¿Qué es la inteligencia artificial? Estamos trabajando en inteligencia artificial en múltiples dimensiones. La salud es una de ellas. Ahora estamos en un proyecto que es un prototipo, es un proyecto piloto para reconocer y poder etiquetar determinadas patologías en las historias médicas que eso nos va a permitir obtener estadísticas y mejorar el servicio de salud que se le brinde a la ciudadanía. La inteligencia artificial es una realidad que si bien no es nueva, ahora está tomando una evolución que es exponencial y nos va a permitir automatizar y mejorar los procesos en un montón de dimensiones. La salud es una de ellas y por supuesto todo lo que implica el funcionamiento del Estado es otra. Nosotros creemos que hay oportunidades enormes en la inteligencia artificial y en otras tecnologías como blockchain para disminuir el peso que tiene la burocracia sobre la vida de los ciudadanos individuales y sobre la vida y el accionar de las empresas privadas como el Caje en Maggio. Todos sabemos lo engorroso y lo difícil que es muchas veces obtener y lograr cumplir con los trámites, con la burocracia que el Estado demanda. Yo entiendo y Horacio Rodríguez Larreta entiende que disminuir ese peso, alivianar el peso, olvidemos no de lo impositivo, de la burocracia, de los trámites en la vida de las personas y de las empresas es un objetivo fundamental para que la Argentina gane en competitividad. A todos nos pasa que vamos a hacer un trámite y el Estado nos pide papeles que el Estado tiene. Vamos a renovar el registro, nos piden libre deuda de patentes, libre deuda de multas, que son todos documentos que el Estado tiene en otras divisiones. Y eso la verdad es que lo que termina pasando es que los ciudadanos, las empresas, son cadetes de áreas de gobierno buscando papeles de gobierno. Nosotros tenemos como un objetivo firme ir al principio solo una vez, que es el que utilizan los países nórdicos, que son los más digitalizados y avanzados del mundo. ¿Esto qué es? El Estado no debe pedirte las cosas que el Estado tiene y tiene que resolver internamente la interoperabilidad necesaria necesaria para lograr que tenga cada dependencia todo lo que necesita para servir al ciudadano y a cualquier empresa que se acerque. Ese es un objetivo muy, muy ambicioso y creemos que es fundamental lograrlo. Y el segundo que estamos trabajando y esperamos poder lanzarlo en los próximos meses es la posibilidad de que los trámites remotos sean realmente remotos. ¿A qué me refiero? Uno muchas veces se acerca a una dependencia simplemente para que una persona reconozca que uno es uno mirando un DNI. Esto hoy se puede resolver con biometría y de maneras muy, muy eficientes. Con lo cual estamos trabajando en brindar a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de que tengan una aplicación de identidad que los reconozca biométricamente y que no tengan necesidad de acercarse para hacer muchos trámites, como puede ser pedir partidas de nacimiento, permisos de viaje y tantas otras cosas que requieren que estemos físicamente y creemos que hay una oportunidad de hacerlo de una manera distinta. Lo que era el Tielo Federal, que ahora se mudó a un lugar mucho más lindo y un edificio nuevo, respetando por supuesto lo que era el edificio histórico, se está transformando en el Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos firmemente en la posibilidad de generar ahí un ecosistema y recuperar un terreno que la verdad no tenía acceso al resto de la sociedad y hoy estamos en el proceso. Se va a instalar la Universidad DITBA, se va a instalar la DITELA, hay muchas empresas privadas que han comprado tierras y están instalándose ahí. Nuestra estimación es que a partir del 2024 van a haber 15.000 estudiantes, va a haber talento en todo lo que es la industria del desarrollo, el talento es el recurso más escaso. Vamos a tener un polo donde va a haber 15.000 estudiantes de distintas universidades trabajando, innovando y creando en el medio de la Ciudad de Buenos Aires, de vuelta en un lugar que hasta antes era simplemente un espacio que no era accesible para el resto de los porteños. Estamos muy entusiasmados con lo que ahí puede ocurrir, creemos que eso va a ser un ecosistema de desarrollo e innovación que de cara al futuro va a ser un activo fundamental para la Ciudad de Buenos Aires.